Bueno, a ver, en el segundo hemos tenido más ocasiones a favor y más ocasiones en contra y en el primero hemos tenido pocas ocasiones a favor y alguna en contra. Creo que el equipo ha madurado el partido en la primera parte, le ha costado un poco crear ocasiones, pero hemos hecho correr mucho al Racing. El problema es que sí que es cierto que en esta circulación de balón hay alguna situación que tenemos que intentar ya mirar para adelante y no alargar tanto la jugada, pero yo creo que el equipo ha estado serio en la primera parte. En la segunda me sobra el último cuarto de hora, lo demás creo que el equipo ha estado bastante bien. El último cuarto de hora, ¿puede tener algo parecido con el final del partido entre Mallorca? ¿Es algo que te preocupaba como constante o simplemente ha sido...? A ver, al final van saliendo las cosas en que el equipo muestra debilidad, ¿no? Yo ya he demostrado debilidad siendo con 10 y no creo que en un partido que porque acabes con 10 tengas que sufrir tanto. Entonces vamos a tener que buscar los motivos y buscar el porqué. Yo creo que una vez más nos pesa un poquito el ser un equipo, un poquito ahora al principio, un equipo favorito, un equipo que tiene que ganar siempre. Entonces cuando se le pone una circunstancia un poco negativa quizás nos influye demasiado. Al final es lo que te digo, puedes acabar con 10 y que el rival te haga alguna ocasión, pero no está coso y derribo. Un partido que estábamos todos contentos, la gente disfrutando, que te vayas con esta sensación, es una pena. ¿Cómo juzgas el debut de Jai Barsen al partido? Bueno, a ver, ha tenido muy poquito trabajo en lo que es bajo palos y la verdad es que no ha tenido fortuna en la acción individual. Eso forma parte del juego, pero no hay que darle más importancia. Al final las cosas no tienen un motivo, ¿no? Es decir, el Javi pobre lleva sin competir muchísimos partidos y necesita su tiempo. Desde hace seis meses que no ha jugado un partido. Entonces estas cosas hay que entenderlas. Por eso cuando uno le da un poco de tiempo en los entrenamientos y tal y decide que juegue en casa para que esté un poco más tranquilo, estas cosas están razonadas, ¿no? Y aún así a veces no nos salen bien. Hay que estar tranquilos, Javi es un porterazo y seguro que esto le motivará más para intentar no volver a fallar. La prueba de Oscar Villas, ¿qué te da y qué te quita con respecto a lo que le decimos en el Manda? Bueno, claro, es que son muy diferentes. Lo que pasa es que Oscar te da mucha profundidad. Oscar, ya lo habéis visto, tiene muy buen golpeo con las dos piernas. Cuando lo contratamos ya dijimos que era un jugador que podía alternar las cuatro posiciones de ataque. Y al final pues eso es una ventaja para el equipo, ¿no? Yo creo que el equipo ha demostrado en el descanso que la intención con 1-0 era entrar un punta porque Jeffer no podía seguir. Y podríamos haber hecho otro tipo de cambio, ¿no? En ese sentido. ¿Ha visto la posición de Álvaro y Rubio y de Leao juntos? Bueno, yo creo que aún lo podemos hacer mejor. Yo pienso que aún lo podemos hacer mejor. No Álvaro y Rubio, ni Sastre y Leao. O sea, Álvaro y Leao. Es decir, nos faltan minutitos a todos juntos y acabar de pillar los automatismos. Lo que pasa es que la implicación es tan buena que al final siempre algo nos dan. ¿Los cambios respecto a Lugo son un toque de atención o son pensados también en el partido del día? Una mezcla de las dos cosas. Nosotros no nos vamos a quedar parados nunca. Cuando el equipo no responda no somos los que espera al cuarto partido para mover al equipo. Si no responde en un partido, pues al siguiente ya pueden haber cambios. Pero también ya os dije en la previa que es una semana que vais a ver a todos. Y que la idea es que buscar al jugador en función también de qué partido le puede ir mejor. Cuando nosotros entendemos que parto de Copa es un examen. Un examen en el sitio de quien quiera ganar ese sitio tendrá que mostrar. Con nosotros un examen es cada entrenamiento y cada partido. O sea, por supuesto. Es un examen siempre para mí como técnico, para ellos como jugadores. Va a ser así. Nosotros una de las formas que tenemos para intentar aumentar el nivel del equipo es que entre ellos compitan al máximo. Y que le den importancia al estar en el equipo y que el equipo lo haga bien y gane. Esas son las bazas que tienes como entrenador. ¿Has dicho que no podía continuar el descanso con quitar el senado? Sí, bueno. Se ha llevado un golpe creo que en las costillas y nos ha pedido la sustitución. Sí, sí. Ahora tampoco tengo ahora el parte médico. No sé exactamente lo que tiene. Yo creo que no es grave. ¿Qué es lo que más te ha gustado hoy del equipo? ¿Y lo que menos te ha gustado hoy del equipo? A ver, yo creo que me ha gustado que el equipo ha intentado tener personalidad. Ha intentado siempre jugar el balón. Lo que pasa que, repito, a veces tenemos que no confundir el jugar el balón con el tardar demasiado en atacar. Esa es una de las cosas que podemos trabajar. Y luego creo que ha habido jugadores que ya a nivel individual ya se han visto cosas que hasta ahora a lo mejor no se habían visto tanto. Entonces yo creo que como os pedía tiempo y hay que darles tiempo a ellos para que cada vez se encuentren mejor. Los dos delanteros han marcado. Muchas cosas positivas. Muchas. A puntar, en eso te iba a preguntar. Nosotros ya decíamos que no había habido productividad por grandes. Hoy hubiera sido todo lo contrario. Los distintos jugadores más descalados como Marquez. Y más es una muy buena jugada en el centro. Sí, es que al final nuestro juego cuando los rivales se nos cierran tanto va a tener que ir fuera. Y fuera necesitando profundidad de laterales o calidad en el pase o en el 1 contra el 1. Los jugadores de banda. Y más en casa. Porque en casa el refino creo que es muy disciplinado en la primera parte. Ha osculado muchísimo, ha corrido mucho y ha conseguido mantener un cierto orden. A la que en la segunda parte no ha podido mantener ese orden. Hemos hecho yo creo que unos 25 minutos muy buenos. Creo que los mejores incluso. Muchas gracias. ¿Sí? Venga.